Volvemos con más Palabras WTF y como ya hace calor y empezamos a oler a playa, especial Palabras WTF verán. Llega el calor, los pantalones largos se hacen insostenibles, pero gracias que existen los pantalones cortos. ¿A quién se le ocurriría este magnífico invento que te salva de la insolación para ir a la oficina? Pues fueron los ingleses. En 1816, el ejército de Gran Bretaña llegó a las Islas de las Bermudas en el Océano Atlántico y el calor les aplastó, por lo que decidieron cortar sus pantalones por encima de la rodilla, dando lugar a las Bermudas. ¡Venco! ¡Ay, la playa, las terracitas, la canción del verano que suele ser siempre alguna de Riggi Grande! Perdón, reggaetón, como es más conocido. Tenemos que agradecer a El General, artista de Riggi panameño, en nombre de este género musical. Como El Reggaetón viene del Riggi y del Dancehall, con elementos del Hip Hop y la música hispana, El General consideraba que no se le podía llamar simplemente Riggi y lo llamaba Riggi Grande. Y como siempre que se quiere denominar a algo grande, se le añade la terminación on, como tibretón, camisón... Pues se le empezó a llamar reggaetón. Y como no, estás en la playa, el sol empieza a caer, te ponen reggaetón y no puedes evitar bailar sacudiéndote con movimientos rápidos. O sea, hacer twerk. Este baile procedente de Estados Unidos que todos intentamos hacer con más o menos éxito. Pues su curioso nombre viene de Twist, que es vuelco o contorsión, y Jerk, que es movimiento rápido o sacudida. A lo mejor ahora que sabes su origen consigues hacer twerk como Cardi B. Reggaetón, twerk y verano. ¿Dónde podemos juntar todo esto? Pues en una verbena, obvio, el evento protagonista de la temporada. Pero, ¿verbena? Qué nombre más curioso para una fiesta, ¿no? Pues le viene al pelo, porque la verbena es una planta herbácea que se utilizaba con fines curativos y que a partir del siglo IV pasó a usarse en ceremonias como la de San Juan, la noche del solsticio de verano. Poco a poco se fue extendiendo su uso a cualquier festividad que durase desde la caída del sol hasta el amanecer. De ahí que a las fiestas se le llamen verbenas. Por último, ¿qué te parecería si te dijera que ese kiosco de la playa donde entra también una cervecita fresquita y un picoteo tiene nombre cubano? Y es que el chiringuito recibe su nombre de chiringo, que es como se llama el chorrito de café en Cuba. Cuando los trabajadores de las plantaciones hacían descanso para el café, decían que iban a tomar el chiringo. Luego crearon kioscos con sombra donde tomarlo y se le empezó a llamar chiringuito. En España, el primer chiringuito se construyó en Sitges, donde siempre escribía el periodista madrileño González Ruano, que empezó a utilizar esta palabra conocida de sus viajes a Cuba. Y hasta hoy sigue abierto. Hasta aquí el WTF de Julio. ¿Conocías estos orígenes WTF? ¿Conoces otros que no hemos explicado? Dale like y deja en los comentarios tus propias palabras WTF. ¡Gracias! Gracias.